Así que lo mencioné con muchísimo cariño al recibir este reconocimiento. Don Julio, permítame arrancar un saludo. Nos ven en todas las provincias del país a través de nuestro medio y de otros colegas, por supuesto, para que le hable los de IMAGUARÉ a toda la República Argentina, que lo quieren, que lo siguen, que los admiran. IMAGUARÉ venimos hecho canto en el viento, mirando bien de frente este presente nuestro. Y con serena esperanza caminamos el sueño hacia el feliz mañana que estamos construyendo. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Julio, unas palabras más para Canal 6, por favor. Antes que nada, felicitaciones. Es un placer verlo en el escenario, es impresionante. Ahora cuénteme, ¿qué siente usted? Hasta usted ha hecho unos pasos con su mujer, le ha agradecido. Es realmente placentero verlo bailar. Pero, ¿qué siente usted cuando se asoman esa marea de gente al escenario y empieza a bailar el chamamé? Y bueno, yo trato de extraerme un poco porque, o si no, no podría resistir. Así que siento, por supuesto, una gran alegría en mi corazón. Y bueno, el chamamé cero es cantor, músico, bailarín, ¿no es cierto? Así que cuando podemos vamos mostrando distintas facetas. Nosotros tenemos profesionales que hacen estas cosas en los espectáculos del grupo. Pero bueno, hoy quise darle a la gente un pedacito de esto que es tan nuestro, que es bailar con ella. Y bueno, creo que salió algo lindo. Bueno, realmente, como dije, es un placer no solo escucharlo cantar, sino también verlo bailar, bueno, y acompañado de su mujer de hace tantos años. Y bueno, felicitaciones nuevamente por este hermoso premio que ha recibido. Esperamos verlo muchos años más aquí, así que con salud y éxitos desde el canal para usted. Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por esta cobertura. Saludo a toda la gente de Posadas que nos ve. Y bueno, el cariño de siempre de los de Imagore. Muchas gracias. Gracias.